nueve diecisiete a ver las jardineras se hicieron hace año y medio la gente dice ya se gastó el dinero le haya gustado o no le haya gustado a la ciudadanía ya están ahí ya se pagó un dinero por ellas si has dicho no has dicho que las vas a desaparecer sino que las vas a reubicar pero eso cuesta dinero también y la gente dice no porque además pareciera que el fin es borrar lo que el otro hizo para entonces aparezca la obra del que entra en este caso tu obra nada más tantito que se me pasó en de lo anterior del asunto de los recursos quiero decirte Chuy que hay 30 millones de pesos para las ciclovías que ahí están y que si no se usan de aquí enero de aquí al 31 de diciembre ese recurso se pierde no y así mucho dinero hemos perdido o sea que entrando entrando le meterías mano a eso sí 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 todos todos estamos de acuerdo ahorita vamos a platicar de eso también porque es importante saber qué va a ser vas a preguntarle a la gente claro ya tenemos encuestas incluso de eso pero lo va a ser una consulta pública o vas a por teléfono ahí vamos a ir analizando no por lo pronto hicimos una este casera que ahí tenemos resultados en caso de las bicicletas el número de gente que que si está decidida a hacerlo y nos pone los razones por qué sí por qué no una de las cuales nos dice de la seguridad que dice que sí 60 por 40 60 por 40 y del 40 nos dice es que no hay seguridad es que no hay bicicleta es que no tengo bicicleta y tiene que ser como se está haciendo en todas partes concesionar la renta de bicicletas a una empresa a través de una licitación pública desde luego no perdón porque me decía el tema no en el caso de la jardinera porque creo que fue ahí la mayor crítica a lo que yo comenté que además yo y yo ahí declaré dos tres cosas y dije que se iba a poner a consenso que íbamos a consensuarlo con la gente yo soy en ningún momento este voy a quitar algo que hizo la administración anterior por el solo hecho de que lo hizo el anterior dentro de las declaraciones que hice ese día dije que el museo había que rescatarlo y ese nos hizo en mi administración y que podríamos convertirlo en un museo del museo del cacao del agua del petróleo o estaba consideración y opinión de la gente no agarraron esa sino agarraron el de la el de las jardineras y las fuentes las fuentes bail danzarinas ahí del del la laguna de las ilusiones decirte nada más doctor breve en esa para que podamos echar a andar el museo hay que invertirle entre tres y cinco millones de pesos está muy deteriorado deteriorado bastante la falta de mantenimiento de las cosas va deteriorando y en el caso de las fuentes saltarinas si queremos saltarinas son danzarinas perdón en el caso de las fuentes danzarinas esas si queremos como se se inició pues tenga luces y todo son diez millones de pesos que vale más caro que diez millones de pesos vale falta abandono y en el caso de las jardineras te digo bueno yo dije que había que reubicarlas si estamos pensando en que vamos a poner la ciclovía ampliar en algunas partes las banquetas el transporte y todo lo demás y bueno que esa esas jardineras no las tiráramos que se reubicaran en la parte del parque tomás del parque el parque tabasco que ahí yo tienes tu casa doctor sobre el country cuando hay cualquier evento ahí o sea la la bicentenario o la que está que empieza la que está mero enfrente del puente a la estatua de salvador del río carrizal a donde está salvador principalmente ahí luego para atrás si vieras cuando hay cualquier evento ahí nosotros los ciudadanos como nos encaramamos en todo lo que es este el área verde de ahí hay una una estatua ahí no me acuerdo a donde termina el parque tabasco es la de salud de un m no antes y ahí hay una glorieta una glorieta ahí todo mundo es una es una escultura de aventura marín todo cubierto de carros toda la zona de en medio los carros por un lado por otro lado y bueno pues es parte del trabajo de tránsito que no lo hace no lo hace correctamente pero una entonces si las ponemos ahí bueno pues vamos a cuidar esa imagen viene de la feria tiene bueno pues que cuánto te va a costar vas a gastarle eso es hacerle echarle números échale números digo se está este incluso dentro del proyecto que tenemos nosotros ni siquiera desaparece toda al inicio que está más amplio se conserva parte de esas jardineras o sea ni siquiera desaparece toda porque te digo no se trata de quitarlas por quitarlas y yo celebro lo que haga cada administración sea buena o sea mala bueno pues allá donde inicia que es la parte más amplia se queda la jardinera donde ya se empieza a reducir hay que quitarlas para que podamos entrar allá y trabajarla de esa manera entonces eso fue lo que dije pero además dije hay que ponerlo a consideración todos no se trata de 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 imponer y además yo nunca actué de esa manera doctor cuando fui presidente bien el malecón que lo vas a cerrar que vas a causar un una una este un caos vial peor del que ya tenemos dice y critica la gente en el caso de del malecón doctor pues este da envidia doctor cuando tú vas a coaxacoalcos malecón precioso y todo mundo tendido en el malecón de envidia cuando vas a campeche campeche que nadie voltea a ver el malecón hombre campeche está precioso precioso hombre pero de envidia que tú vayas doctor donde tiene tiene la fortuna de que el mar está de que la ciudad está a orilla del mar de que te atraviesa un río a nosotros nos atraviesan tres ríos y no tenemos malecón donde pues este que es el más importante que todo el mundo lo celebraba cuando lo hace don carlos madrazo está abandonado y mi propuesta va en el sentido de dar bardeado además además bardeado yo me opuse y siempre critiqué que se bardeara pero bueno se bardeó y no puedes meterle mano no qué vas a hacer con esa barda pintarla nada más estamos platicando pintarla de algún color o pintarla con grafiti con algún grupo mural estos de esta gente que está haciendo ciudad de colores algo un grupo de artistas que está en gaviotas ciudad de colores los hemos invitado para que nos hagan una propuesta y toda la barda cuando menos darle color lo que hicimos doctor hombre con el tanque elevado hay tres tanques elevados en la ciudad porque se hicieron hace 35 años pintaron de ceiba nunca han tenido una gota de agua los tanques elevados bueno pero nosotros cuando menos le dimos forma una forma de ceiba usar el talento de aquí el talento tabasqueño se lo hizo un tabasqueño hombre que costó baratísimo para el ayuntamiento del centro entonces es usar esa esa parte darle vida al malecón y solo es de 4 o 5 de la tarde en adelante doctor cuando ya baja ahí este transporte y el colapso de la vialidad a esa hora ya baja bastante pero que la vialidad hay mucho muchísimo doctor muchísimo si aguanta y ahí si hay un estudio de tránsito al respecto si tú te das una vuelta doctor entonces enfrente de lo que es el malecón esa parte que se le acaba de invertir cerca de 20 millones de pesos a lo que era el senma es un parque ahora es el parque lineal así le llaman el parque bueno te quiero decir que el parque lineal le robaron toda la cablería doctor está nuevo la gente lo está destruyendo bueno algunos los de los mafiosos los que no cuidan que no cuidan las cosas robaron toda la cablería la gente estaba empezando a llegar por la inseguridad por todo y es lo único se está retirando bueno nosotros queremos ahí va a lo al otro a lo anterior bueno si ya esta administración invirtió 20 millones de pesos en ese parque lineal bueno vamos a usarlo pero vamos a dar otras alternativas en frente del parque lineal doctor hay 11 negocios de bebidas embriagantes estamos platicando con ellos para que nos ayuden y se puedan quitar de ahí o que cambien de giro pero donde no hay negocio de ese tipo doctor todo está abandonado son cueva guarida de malvivientes queremos darle vida a esa parte del malecón doctor y vamos a desviar levemente el tráfico por las tardes teleférico que ahí si estuvo duro el pasón dice la gente dice salvador suárez que me pasé que ahí si estuvo duro el pasón dice que son marihuanada las mías que es una marihuanada que no tenemos cerros en el municipio que la zona por lo que le quieres enviar si es muy hermosa pero sin estructura turística como para ofrecerles algo a quienes hagan el recorrido y que la distancia que hubiera sería la más larga de cualquier teleférico en el país y el costo de viaje por persona no te lo pagará nadie a menos que lo subsidies aunque la pregunta sigue siendo de dónde saldrá el dinero para construirlo pues ya eso ya dijiste que hay que irlo a buscar pero en el caso de la marihuanada doctor este yo quiero decirle nada más a mi amigo salvador suárez que mucho respeto que tiene 30 años que dios me permite no tomar es el mismo tiempo que tengo sin fumar y bueno pues prácticamente yo no tengo otro vicio soy sano muy sano la verdad doctor gracias a mi dios y en el caso del teleférico cuando yo inicié campaña doctor la iniciamos en ismate chilapilla primero es una zona que yo conozco bastante tiempo 30 35 años camino al centro y es bellísimo y nadie voltea hacia esa zona hay unos lomerios doctor envidiables el lugar es precioso preciosísimo y termina en una laguna hay cerca de 10 comunidades ahí alrededor del centro como cinco de macuspana enfrente y que si hacemos un polo desarrollo turístico ahí puede generar recursos para la gente que vive en el lugar pero hay que meterlo no hay nada no hay no hay absolutamente nada y no sería para que lo hagas tú sino que vamos ahí en el plan vamos a iniciar el teleférico lo dije que hay que hacerlo no estoy anunciando que lo vamos a hacer en el momento tenemos que desarrollar primero la zona estamos explorando qué se puede hacer senderismo bicicleta moto todo lo que se puede hacer donde donde hay las cosas doctor se inició con un proyecto entonces nosotros lo que vamos a hacer son proyectos ah pero ahí vamos a empezar a desarrollar parte de ese desarrollo turístico aunque no tengamos el teleférico en estos tres años y en el caso del recurso del teleférico lo que le entren para que nos claro es parte de lo que queremos proponerle a ellos porque le va le va a ayudar a la zona es una cosa va a provocar hay restaurantes tiendas claro qué cosa tú ya este doctor donde me recomendaste ir en orizaba pasaste el teleférico me imagino sí sí bueno en la parte donde está el teleférico es una parte pequeña ahí tienen para bicicleta tienen senderismo tienen este cosas tienen tirolesa tienen tirolesa una tirolesa pequeña eso bueno la verdad allá es un cerro preciosísimo esta parte de acá es tan bella como aquella y puede ser más y bueno al lado de la laguna se pueden hacer muchísimas cosas doctor nada más que no hemos explorado no hemos querido arriesgarle y nosotros queremos arriesgarle desde luego consensuado con todo mundo doctor todo tenemos que poder dar el consenso a la gente muy bien por último ya de salida estamos preparados para recibir a la secretaria de energía no sé cuánta gente vaya a venir a vivir a villeramosa al municipio de centro mil dos mil personas más que no estamos de por sí no tenemos realidades no sé si tenemos el número de casas de cuartos de hotel etcétera para este asunto por un lado y por otro lado este viene la refinería y aquí nos va a rebotar para mí va a ser el segundo bombo petrolero que va a tener tabasco doctora que ya bien nos agarró si se quiere si se quiere nos agarró desprevenidos nuestros hijos sin preparación hoy afortunadamente nuestros hijos tienen lo que falta es trabajo no falta es empleo pero hoy nuestros hijos tienen licenciaturas maestrías doctorados y creo que se va a poder aprovechar bien tanto en una como en otra parte para y en el caso de vialidades y todo lo demás esto es parte de lo que nosotros queremos hacer doctor para la gente que es muchísima gente que va a venir de fuera pero además también nos estamos preparando doctor aquí con el ingeniero ricardo de cle estamos haciendo un proyecto para hacer un instituto municipal de energía agua y tecnologías para que sea la a la par de esta secretaría para utilizarla bien con el propósito de implementar las tecnologías más más recientes para el manejo eficiente y literal del agua así mismo que implemente la generación y uso eficiente del ahorro de energía renovable para el desarrollo del municipio del centro y en esa en ese instituto se va a hacer investigaciones doctor y bueno queremos para iniciar va a costar dinero va a depender de los recursos que vayamos consiguiendo también que primero tengamos una administración inteligente y aspirar a que logremos tener un municipio inteligente doctor o una ciudad inteligente pues me gustaría seguir platicando contigo pero tengo tengo que atender otras personas y tengo que atender otra mucha gente que quiere intervenir que denuncias etcétera más la información más la correspondencia pero mira todo esto que ves aquí se ha generado durante el programa mientras tú has estado hablando mucha gente ha estado hablando aquí para felicitarte para solidarizarse para decir que están contigo para decir que estás loco para decir sí 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 de todo te dicen aquí no mucha gente esté aprobándote que te apoye etcétera todos estos llegaron por otro lado y ellos estos que están acá que son hojas tamaño carta son de diferentes personas que apoyan la ciclopista muchos de ellos ciclistas otros no son ciclistas pero que apoyan la ciclopista te lo entrego todo te piden también este algún apoyo algunos y otros te piden audiencia yo te lo envío todo no puedo dar la lectura estoy agobiado por el tiempo pero siempre sí estoy agradecido contigo de que vengas aquí a platicar con nosotros a telereportaje con la gente que además te acompaña hoy los agradecidos somos nosotros doctor y nada más un dato doctor para lo que tú comentabas y estamos preparados de lo que nosotros queremos hacer en la ciudad y porque anunciamos también de que vamos a pasar a turismo el área de jardinería que es parques este monumentos fuentes los relojes y nada más un dato rapidito eso estaba en servicios municipales sí claro ahora va a turismo es abaturismo dentro de esa área doctor hay 57 fuentes solo funcionan 14 de las 57 fuentes y las fuentes ha sido el ícono de la ciudad tenemos que echarlas a andar y bueno lo que jardinería los relojes los monumentos nosotros creemos que deben estar en el área de turismo que es para ofrecer al que viene de fuera pues un municipio agradable una ciudad agradable y y por último evaristo ya la vez pasada que estuviste aquí me adelantabas algunos nombres de funcionarios que te acompañar que te van a acompañar ya tienes más nombres sí como no pues de una vez desembucha acá está a ver venga miguel ramírez miguel ramírez va a ser nuestro director de educación este la de cur por cierto frío y pregos le mando saludos el doctor el doctor totosau va a ser el secretario particular lo invité y me va a hacer el favor de de acompañarnos ahí y nayeli este estamos vamos a crear una coordinación de movilidad urbana estamos dándole forma y se pretende que ella sea la titular de ese de esa coordinación y el instituto municipal de energía agua y tecnología bueno pues quien mejor que que el ingeniero ricardo de hasta ahí te paras y nada más en el caso porque se está haciendo ahí y se ha estado mencionando por varios medios se ha estado mencionando que el director de obras públicas va a ser este francisco rubio solís comentar que yo le ofrecía pancho si le digo si le decimos de cariño a sus amigos que nos lo permite a pancho rubio le lo invité pancho rubio es de los que conoce perfectamente tabasco chiapas ha construido ha construido miles de kilómetros de carreteras y caminos y bueno lo invité para que se integrara a la administración como director y no me aceptó este pancho él este me dice que simplemente se sumó al proyecto de morena porque algún día platicó en el aeropuerto con el linceo Andrés Manuel López Obrador y le dijo como todo buen tabasqueño este linceo me quiero sumar dígame cómo bueno pues aquí trabaja y me buscó y me dice puedo trabajar aquí claro y nos ayudó en muchas cosas este y bueno me dice simplemente por eso lo hice Evaristo pero ningún interés está en la administración pública y cuál es el nombre del bueno todavía estamos analizando analizando nombres doctor te da mucho a querer ahí te aviso la otra semana la otra semana debemos tenerla Evaristo Hernández Cruz muchas gracias por la presencia vamos rapidísimo a la pausa